Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo les va? Los saludo recién bañada. Hay que notar que aquí tengo algo en el labio. Me acabo de achar una pomadita porque me salió como un juego. Pero bienvenidos, amigos, bienvenidos. Les cuento que ahorita vamos de rispa. Vamos de salida. Ahorita les voy a contar a dónde vamos. Pero vean, ahí están alistando ya a la cookie para salir. Poniéndole su pecherita. Feliz que va a salir. Ahorita les cuento para dónde es que vamos, qué vamos a hacer. Pero estaremos fuera de casa. Así que vamos a vloggarles un poquito de lo que hagamos el día de hoy. Ya saben, bienvenidos a este canal. Ahorita les sigo platicando un poquito. Solo vamos a bajar ya al carro. Ya llegó la hora de la casa. Bueno, creo que ya vamos todo. Espero. Yo creo que ya vamos todo. Sí, ¿verdad? Siento que algo se me olvidó. Las perritas primero. Esa es la cookie. Ya vamos de camino. Tuvimos que sacar ahorita la cookie al bañito. De hecho, Guía la llevó. Y yo me regresé al apartamento solo a verificar que no había dado a encendida alguna hornilla o algo. Y yo digo, es que yo soy así, amigo. Yo soy así. ¿Viste arrancado al carro? Sí, me he arrancado al carro. Pero yo soy así de que desconfío de mí misma. Digo, ¿será que sí apague todo? ¿Será que sí se quedó apagadas las luces? Y soy así friki. Entonces me regresé al apartamento solo a revisar eso. Y si todo estaba bien, pues. Pero dije, así salimos y nos vamos por horas. Y yo ahí dejo encendido. ¿Qué limpiaste tú? Estabas limpio. Estabas. ¿Tú habías limpiado? Sí. Sí, no. Sí, antes de salir, entre que me bañaba, él estaba limpiando el apartamento. Estaba un hombre así. Se gana el cielo ya. Son como las 11 de la mañana. Vamos a juntarnos con mis suegros ahorita. Porque, uy, muy bien. El día de hoy vamos a ir a la casa de mi cuñado y mi concuña Valesca. Ellos no están en casa ahorita porque están de viaje. Pero vamos a ir a ver cómo están sus perritas. Vamos a ir a que la Kuki juegue con ellas un rato. A estar ahí con ellas y todo, ¿verdad? Somos varios los que nos estamos como turnando para ir a visitar a las perritas. Para ver que todo esté bien. Que estén tranquilas, que hayan comido, que tengan agua. Y eso vamos a hacer el día de hoy. Pero yo me imagino que ahí vamos a comerlo. Sí, ahí vamos a almorzar. Ahí vamos a almorzar, ¿verdad? Me imaginé. Y otro día en la semana nosotros vamos a ir también a ver a las perritas. Y así. Entonces es el plan del sábado. El día de mañana pues vamos a la igle. Les cuento que el día de mañana me toca servir en la iglesia por primera vez. En el área de redes sociales. Entonces estoy emocionada. Voy a preparar mi compu. Voy a preparar algunas ideas para contenido. Como para proponer, ¿verdad? Y les estaré contando cómo me fue y todo, ¿verdad? Pero por ahora, pues esta es la situación el día de hoy. Hoy estamos blogueando aquí desde la ciudad. Si no han visto el blog anterior, vayan a verlo. Y dejen ahí sus comentarios, su like. Y si no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? ¡Suscríbanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Pincesas hermosas! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Canis! ¡Hola, Nina! ¡Nina! ¡Hola, Kira! ¡Hola, hermosa! La Kirita se ha comido la de todos, ¿ve? Porque se ve que está galana. Hola, Carnis Ay, hola, hola Bueno, ya andamos Cansados No No, sude un montón Este, ya Se logró dar de comer La que cuesta más es Carnis Casi no recibe comidas bien desconfiadas Pero ahí anda la beba dándole Mi cuñada anda dándole pollito No creo que te es pollito Para que sí coma Mira, aquí anda esta Esta grandulona Ya se comieron hasta el de la cookie Está bueno que coman Coman de más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Dios mío Un cuentazo de esta Y sale realidad aún Ya Y la cookie también ya comió Solo que ella solo el pollito también se comió Y ahí dejó las croquetas Por eso se las aborazaron Ah, este es de Colombia Qué calor me dio Yo me traje este Mi suetercito Creyendo que aquí arriba Hacía frío Aquí por estos lugares Hacía frío Pero no Está caliente Creyendo que aquíimbende Cómo 20 20 20 20 ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos dieron algunas cositas, ya saben, nuestros padres, siempre dándonos cosas Nos dieron salsita de la suegrita, pan dulce y platanitos Esto que nos trajo mi suegro de Mazatenango Nos trajo unos panitos muy ricos que comemos por allá De carne y de chorizo En el día de hoy fuimos a darle de comer a las perritas Bueno, así darle de comer Aunque ellas tienen normalmente ahí sus croquetas y todo Pero mis suegros les llevaron especialmente pollito campero Que nos sobraron unas piecitas, así que nos las regalaron Dijeron que para la cookie, le nos sobraron del almuerzo también Para triturarle y darle la cookie Y unas tortillitas que sobraron también de hoy La verdad es que las perritas comieron rico, nosotros comimos rico Pero ya estamos en casa, gracias a Dios Ahorita vamos a ponernos a descansar, a cambiarnos, a ponernos cómodos Y voy a preparar también mi compu Que mañana me toca servir en la iglesia, como les había contado Entonces voy a ver mi compu Y voy a ver mi teléfono con espacio y todo para editar Y pues a ver qué tal me va el día de mañana La verdad amigos, ya les estaré contando Pero mientras, gracias por ver hasta este momento el vlog Vamos a seguir vloggeándoles Al día siguiente ¡Suscríbete! 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 Hola, buenos días Amigos, queridos ¿Cómo están? Espero que muy bien les cuento que ya no grabé el domingo, que ya no les vloggué, la verdad es que ese día se recuerdan que ese día me tocaba servir y todo, entonces al otro día nos levantamos bien temprano para irnos a la ILE la verdad es que todo salió muy bien les quería contar cómo fue mi experiencia sirviendo por primera vez en redes sociales llegamos, nos ubicaron como en el lugar donde íbamos a estar trabajando, luego me encontré a una chica de mi grupo el grupo donde yo soy líder a ella le tocó conmigo, entonces ella también se metió a servir entonces nos tocó juntas así que ya no me sentía como tan solita solo me compré algo de tomar ese día no desayuné, solo le daba una galletita en mi bolsa y la verdad es que se me fue la onda de verdad se me fue la onda tenía que haber desayunado y ella sí comió ahí en la cafetería de la ILE pero yo no comí nada entonces pasé hambre, me sentía muy débil por ratito dije yo aquí me voy a quedar entonces yo salí así de que ya pidiendo a Benito salgo de comer o sea así de que ya me estaba quedando yo ahí pero estuvo muy top estuvo increíble trabajar con el equipo este ahora estoy haciendo desayuno por cierto entendí un poquito más como es que se manejan ellos sentía un poquito abrumada por toda la información pero ya después poco a poco voy entendiendo un poquito más y almorzamos y me sentía súper agotada súper súper agotada sentía como que no había dormido saber ni cuántos días vimos una película creo y de ahí o sea ese día no dormí temprano amigos me dormí temprano porque dije ya no aguanto y no les vlogé nada dije yo voy a contar la experiencia pero ya no vlogé nada o pues hoy es martes ni siquiera es lunes hoy es martes amigos yo dije hoy voy a retomar el vlog para contarles el día de hoy es un día especial porque les cuento el día de hoy llegan bueno no llegan ya llegaron el día de ayer en la noche casi media noche llegaron mis abuelitos a Guatemala ellos viven en Nueva York y pues están acá y estoy muy feliz vienen también con Colette que es la esposa de mi tío viene con su nena ella viene con su mamá que es la primera vez que ella va a conocer Guatemala entonces estamos muy contentos de que esté por acá de hecho el día de hoy martes vamos a ir a saludarlos porque ellos ahorita se encuentran en Antiba Guatemala por unos días nada más para conocer justamente para que la mamá de Colette conozca un tío alquiló una casa él todavía no ha venido a Guate un tío va a venir en estos días pero ellos ya vinieron el día de ayer en la madrugada casi bueno en la medianoche mis papás viajaron del pueblito para acá para ir a recibirlos con mi tía Nancy la hermana y mi mamá entonces se quedaron con ellos a la noche ahí en la casa de Antigua y creo que se van a ir a Panajachel y de ahí se van para el puerto y ese es el plan de ir a verlos el día de hoy entonces estuvimos ahí pendientes de cómo venían y cómo iba la cosa mi mamá, mi papá mi hermana, mi tía Nancy estuvieron en el aeropuerto esperándolos y con otro tío esperándolos a que llegaran al aeropuerto y todo se les estuvo bien vivieron súper bien hoy nos vamos a grabar la Kuki se va a quedar aquí en la casa para que sea más tranquila porque cargarla ahí afuera es un poco a veces estresante porque pues es una perrita la verdad se desespera en los lugares y queremos estar un poquito más tranquilos así que se va a quedar por unas horas aquí y así Buenas tardes ¿Cómo amaneciste? Ya había amanecido hace rato ¿Por qué no amaneciste? ¿Desde qué hora te levantaste? A las 7 Cada vez que me levanto él ya está despierto ahí con el ojo pelado Qué barba ¿Por qué te levantaste tarde? Porque yo creo que te levantaste antes Ahora ya no te levantaste de madrugada pero sí siempre bien temprano Sí ¿Vienes? Esa camisa me la regalaron de parte de Clara hace un montón yo se la regalé a él porque él sí la iba a usar y vean la usa para dormir ¿Verdad que estoy guapo? Claro que yes Luego estará grabando la ropa En la vez que se la regalé a él fue el estitorero y Brad te vean la tierra En la vez que la adolescente Por un montón y nos vemos en la noche el chico Pero ya no hay dads y ya estoy lista este es el setcito que me puse el día de hoy que como me gusta es cómodo, flojito y llevo este bolsito también pues quiero ir cómoda la verdad entonces voy en chanquiletada pensaba llevarme tenis pero al final me puse sandalias creo que voy a ir bastante cómoda entonces para allá vamos, esperemos no haya demasiado tráfico y que lleguemos luego me acaba de llamar mi hermana que como vamos que no se que, que no se cuando, que ya quiere que andemos por allá ya me llamó, está desesperada por vernos pero ya ahorita vamos, solo está regresando aquí de darle a ma de solo está regresando aquí de llevar a la cookie del baño y ya, todo listo nos vamos de hecho allá viene Guille con la cookie ya vamos aquí de camino ya de hecho ya estamos pues más para allá que para acá ya Don Guille manejando ya ahorita nos vamos a encontrar en la casa donde se quedaron a dormir mis papás, mis abuelitos su colección, su mamá, la nena etc, etc y que vamos en camino y les quiero enseñar este libro que se los vamos a recomendar es de nuestra pastora apenas acaba de lanzarlo se llama Ahora y este de hecho es de mi mamá ella me lo encargó y pues ahí hicimos el favor de comprárselo en la iglesia hasta se lo firmó la pastora y toda la cosa entonces se los paso a recomendar si pueden ahí cómprenlo la pastora tiene un testimonio muy lindo este libro es prácticamente su vida así que pues se los quería recomendar y miren me eché un labialcito para no verme tan paliducha cargaba un brillo pero el color del labial se ve muy lindo de hecho ya se me está secando mi labial tengo un par ahí rojos pero no me di cuenta y jalé el que ya se está secando es de mis favoritos porque es como un rojo coca cola le digo yo es un rojo perfecto me encanta pero ya se me está secando el labial ya pasó a mejor vida y tengo alguno parecido pero no exactamente igual pero bueno se llama Candy y es de esta marca Flormal hacer publicidad pero se los paso por acá es un color muy lindo hace que los dientes se vean blancos más blancos de la que son y sí ya no tengo ya se acabó pero pues algo me logré echar ahí es de esos que no se transfieren vean no mancha entonces este es muy bonito y dura bastante entonces ya ni modo pero ahorita ya vamos llegando entonces ahí les enseño un poquito de dónde se están quedando mis papás mis abuelitos y todo aquí en Antigua se ve un poco nublado ¿verdad? sí está un poco nublado ojalá y no llueva por allá si no por gusto me blanche el pelo ya llegamos ¿afuera dónde tú? vamos a ir al centro pero solo estamos esperando que la nublita sea pero y aquí afuera ¿dónde nos parqueamos? no se puede aquí aquí ponen el cepo digo yo sí pues no se apuran a salir ya estamos aquí amigos pero no tenemos donde parquearnos porque la casa está en la orilla así de la calle fuimos a ver aquí ya al fondo puso verde pero no es parqueo es una construcción ahí me está llamándola aquí ¿qué pasó? pero es que no sé de qué mercado me estás hablando por la Mercedes pero por lo menos ahí en la Mercedes nos vamos a parquear va pues ahí se apuren bye parqueo público dice pero está cerrado bueno ya conseguimos parqueo aquí en la calle esperemos que no haya problema vemos que hay un montón de carros parqueados encontramos justo este espacio y aquí estamos como un poco cerca de la iglesia de la Mercedes entonces aquí va a tocar que volar patita adivinen qué siempre así nos regresamos aquí por la casa se vino no la lluvia está pringando entonces creo que todavía no van a salir de la casa ya que encontramos un parqueo aquí cerca aquí nos vamos a parquear para mientras vamos a ver al final qué hacen ver como les digo ya está puesta el agua vean el cielo vamos a platicar ahí un rato con la familia hola con la familia está llorando está llorando la familia está llorando buenas tardes cómo está hola 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 ahorita es para todos hola ¡Hola! Dilo, ¿verdad? Sí. ¡Hola! 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 Vamos a hacer una toma aquí del cuarto. ¿Dónde se quedaron? Aquí se quedaron ustedes. Saluda a mami para el vlog. Que no haya saludado. ¿Cómo la pasaron anoche? Ah, súper. Fue cansado. Pero a las 3 de la mañana se durmieron, mamá. A las 3 porque venimos. Ya ellos salieron a las 11 y media. Se vengan de la puerta. Sí. Ya de venir hasta aquí ya se los hizo. Sí. Pero venimos a comer todo el canteo. Ah, sí. A esa hora. Y encontraron abierto. No, lo comprémos antes. Que por poco nos quedamos en juego. Porque a las 8 sí en cierto lugar. Ah. Pero ahí está otro cuarto. Y allá están reunidos. Haciéndole la guía a la niñita. Y por aquí anda mi papi. Pero creo que está en el... En el tocador. Ay, contenta. Ay, sí. Ya te la entregó la quien te la mandé ahí. Que te lo diera. Sí. Está. Hasta gratiado. A leerlo, pues. Y luego me lo prestas a mí. Sí. Aquí andamos. Y creo que ahorita en un ratito vamos a ir al centro. A pesar de que todavía está lloviendo. Creo que sí vamos a salir. Vamos a salir. Porque la mamá de Colette quiere conocer. Ya mañana se van a Panajachel. O sea, casi que no va a conocer nada. Por eso. Sí. Aunque sea que esté lloviendo de este pelo. Díganle de eso a este pelo. Porque ahorita nos vamos a mojar. Pero hay que bajarse allá. De fijo nos vamos a mojar. Una sombría. Vamos a ver un recorrido aquí atrás de la casa. ¿Cuántos cuartos son? Veo que tiene varios. Este es un cuarto. Pues ahí hay pared, mami. No, pero ahí es donde estamos. Ah, al otro lado. Ajá, al otro lado. Y aquí es la cocina. Vamos a ver. Ah, esta es la cocina. Aquí hay otro cuarto. Qué bonito jardín. Ah, y aquí tiene varias mesas. Porque obviamente es para familias grandes o grupos grandes. Tiene sus mesitas. Jardín aquí atrás. ¿A quién se está quedando? Nadie. ¿Nadie? En este tampoco, nadie. Solo ocuparon como tres cuartos. Dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ocuparon. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, bueno. ¡Wow! Dos camas aquí. Y esta otra esquinada. Sí, está grande. ¿Quién se está quedando aquí? Tu tía Lulia. Ah, solito él. Solito, ¿eh? Sí, está grande. Y ahí el baño. Ahí va. Está bonita la casa. ¿Cómo se va? Y dos parqueos, va. Sí, eso es bonita. Lo único que son, son dos parqueos. Parqueo, pero... Sí. La verdad está bien bonita. Se amaneció, don Necito. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, hija. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Linda. Dicen que lloraste cuando la viste. Porque te recordó a mi mami cuando estaba... Cuando estaba chiquita, como que si igual le hubieras conocido. Pero en fotos. Se parece, ¿verdad? Así dicen todos. Miren, ya nos bajamos. Ya nos parqueamos aquí en el... Aquí cerca del parque. Y ya se nos había olvidado el carruaje de la nena que traíamos nosotros. Pero ahí ya lo bajó y aquí lo lleva. Dice que a la vez se anda practicando. Anda practicando de una vez, dice, con el carruajito para el futuro. Sí te luce, ¿eh? ¿Te luce? Mi mami es la que más dice, ¡ay, ya le luce, ya le luce! Sí, por favor, dice mi mami. Miren, aquí anda Colette con su mamá comprando ya cositas. Aquí en el parque. ¡Ay, dónde está! ¡Ay, ya lo está! Y mi abuelita también ya está comprando. Porque ella ya no puede sentir mi brazo. ¡Ah, ya no! ¡Cansa! ¡Vamos de aquí! Yo creo que piensan que ella también viene de USA, pero no. ¡Ahí están comprando! Y nos rodearon. Hay cosas muy bonitas. Gracias. Tienen cosas muy bonitas. Y a buen precio. 25, 20 quetzales. Yo creo que está bien ese precio. Mirense a la Abby. Ya tiene su día de mitad chapina. ¿Va a tocar mi abuelito? Sí, va a tocar. Esta, mira. ¿Tú qué es? ¿La de una se la puede? Ahí está. Muy bonita. ¿A Abby? Sí. Ahí viene, ahí viene. Miren, Abby va a darle de comer a las palomitas. Ay, ahorita la van a rodear, vean. ¡Vean cuántas hay! ¡Mira a Abby! ¡Guau! 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 ¡Bergie, look! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Gracias! Hicieron poppies encima deashí, alemitas. ¿Yes! ¿Yes? ¡Guau! ¡Guau! Miren, aquí ya se estacionaron En esta tienda Ya estan comprando de todo Estan negociando Hola Abby, quiere vloggear Abby dice, quieres vloggear Hola Abby Hola Barbie Hola Ken Hola Hola Abby dice que esta impresionada con todo lo que mira Acá de rato dice, wow Todos los colores Vloggea pues, vloggea Adiós 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 Música Ahí está decidiendo cuál quiere Cuál quiere Es que los colores del otro le llaman la atención ¡Bravo! Música Bueno amigos, ahorita venimos a comer A un lugar que se llama El Pateo de la Primera Aquí estamos toda la familia y nos venimos caminando 10 minutos tal vez Pero buena caminada Calor tenemos y eso que está lloviznando Ahorita vamos a salir el sol Pero hay un buen calor, hemos caminado bastante Y ahorita estamos viendo que comemos Dicen mi abuelito que nos quieren invitar a almorzar ¿Están todos bien? ¿Ahorita sí salen? ¡Salud! ¡Hola! Bienvenidos a Guate nuevamente ¡Salud! Es todo Ahí está mi mamá y abuelita la quimiendo que comen Uy, yo ya tengo un hambre Sí, yo también Y ya me duele aquí el estómago Sí, yo también tengo hambre ¿Y tú cómo te sentiste ahí de... Qué bonito pero... De niñero, fío Ah, sí, pesa ¿Y eso que te la acuerdas? Sí Sí Ah, pero es a caminar Así es tu... Pero linda de gorda Vamos a ver qué comemos Pero ya hace mucha hambre Aquí mi papi está Ahora les enseñó qué pedimos ¿Ya está correctamente mi papi está listo? ¿Qué tun hambre? ¿Qué抓ad? ¿Qué piensas? ¡Quevä flipas en banda Quimpe entre la jeragería ¿D si te acaba? Esas cosas no como paran Están las manos Lo importante Que P cómo sea ¿Qué clara un poquito Así que yo necesito Un momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Salud! ¡Te salió un poquito! ¿Se salió de boquitos? Sí Aquí carga usted Ahí está la blusa de veras, esa de 7 mocos ¿Por qué vemos con esta gente mocos? Dice mi abuelito que se le ha limpiado la cara con esa blusa Queridos amigos, hace como una hora que llegamos a casa Yo todavía no me he quitado la ropa, ni me he puesto mi pijama y así Pero ahorita ya me voy a cambiar La pasamos bien bonito, fue un día muy alegre poder volver a ver Aquí está la cookie Fue un día bien bonito porque pues volver a ver a mis abuelitos Ver a Colette, conocer a Viana, a su nena Que pues no la conocíamos en persona, solo en fotos A su mamá ya la conocía cuando fui a Nueva York a la boda de ellos Ya quiero estar aquí conmigo Poder platicar, convivir, estar ahí con mis abuelitos Hasta nos echamos el café con pan antes de venirnos Hasta decía mi abuelito Quédense a dormir, quédense aquí, que no sé qué Nosotros tenemos a la cookie en la casa Ya no podemos dejarla ahí solita tanto tiempo Pero ya el fin de semana los vamos a ver primero adiós Nosotras nos vemos en un siguiente vlog Realmente será un vlog pues allá en el pueblito con la familia Pero gracias por estar aquí el día de hoy Y dejen su like, su comentario Y primero adiós nos estamos viendo pronto, ¿ok? Pasen una feliz noche Adiós 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 ¡Gracias!